Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Durante una entrevista con el canal de YouTube de María Patricia Castañeda, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante respondió a diversos cuestionamientos acerca de su vida personal y profesional. En un segmento, el comunicador de imagen televisión respondió que sí ha recibido amenazas de muerte a lo largo de su carrera, ya sea por sus críticas o las investigaciones que realizó en algún momento de su vida. He tenido la suerte y la oportunidad de rectificar el camino y de arrepentirme de muchas cosas que he dicho. La he regado en la vida, narró el presentador, y de igual manera el titular de primera mano mencionó que ha tenido problemas con diferentes personalidades del medio del espectáculo, incluso el famoso cirujano plástico, el doctor Ángel del Villar. Empezaron a llegarme amenazas de muerte. Entonces, levanté una denuncia, siguieron las líneas telefónicas y llegaron a que era Ángel del Villar, pero lo acababan de meter a la cárcel, relató. Por último, Gustavo Adolfo Infante admitió que nunca ha aceptado el apoyo de alguna de seguridad privada, pues aseguró que solo necesita la protección de Dios y de la verdad periodística. Como ven, hasta aquí la nota, si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!